... ...venimos hoy aquí con esta perspectiva hacia el Muelle de Levante... ...hacia donde se pretende construir ese rascacielos, torre, hotel... ...vamos a presentar una moción, entre todos los aspectos que tenemos... ...por supuesto, de crítica a cómo se está gestionando este proyecto... ...encontramos que los trámites también tienen mucha opacidad... ...puesto que consideramos que primero debía de hacerse la autorización... ...para ese uso hotelero antes que iniciar ningún trámite a nivel municipal... ...ahora mismo el uso hotelero en esta parcela está prohibido por la ley... ...entonces iniciar un trámite de plan especial sin tener esa autorización... ...del Consejo de Ministros es al fin y al cabo un exceso del uso administrativo... ...para unos intereses que no están legitimados... ...con lo cual lo que pedimos es que el secretario se manifieste... ...y que haga un informe explicando cuáles son los trámites... ...y cuál tiene que venir primero antes de hacer el plan especial. ...el uso de espacios ciudadanos portuarios para ubicar esa torre... ...que actualmente serían más de 26.000 metros sobre lo que había autorizado... ...pues consideramos que el impacto medioambiental que la Junta llevó a cabo... ...no se atiende a esta propuesta... ...queremos que se haga un nuevo estudio de impacto medioambiental... ...con las condiciones que el puerto ha puesto sobre la mesa... ...para esta modificación... ...pedimos que también se informe sobre cuál es el interés general de hacer esta obra... ...porque hasta ahora se dicen muchas cosas pero no hay ningún documento... ...que argumenten que hay un interés general para llevar a cabo esta edificabilidad... ...y en este lugar que se hagan todos los estudios necesarios... ...para el respeto, para la protección del paisaje de la ciudad de Málaga... ...que tiene un valor singular, histórico, de más de 3.000 años... ...y que creemos que se debe protegerse. ...la historia que nos han venido contando los promotores... ...especialmente Paulino Plata y el arquitecto Seguí... ...no se ajustan a la verdad... ...esa plataforma portuaria, que es el nombre exacto que eso tiene hoy... ...para convertirlo en parcela inmobiliaria... ...requería de una modificación, diremos, por decir un símil... ...del Plan General de Ordenación Urbana del Puerto... ...algunos miembros de nuestro colectivo... ...lo hemos impugnado ante la Audiencia Nacional... ...acestado a trámite por la Audiencia Nacional... ...y por tanto vigilándose, para ver si efectivamente es legal... ...que se pueda cambiar el uso a esa plataforma... ...cuál es la viabilidad de ese proyecto... ...que cuál es la solvencia económica de esa empresa... ...es que eso lo ve cualquiera... ...es decir, una empresa que va a hacer un proyecto... ...de más de 100 millones de euros... ...resulta que tiene un capital social de 150.000 euros... ...cuál es la empresa telera, no hay empresa telera... ...lo que hay es una empresa inmobiliaria... ...para convertir una plataforma portuaria... ...terreno ganado al mar, en un solar inmobiliario... ...eso se llama pelotazo. El alcalde dice, esto no es una gestión del ayuntamiento... ...esto corresponde al puerto... ...a continuación sale el presidente de puertos del Estado... ...y dice, no, mire usted, esto es lo que corresponde... ...al ayuntamiento y a la Junta de Andalucía... ...a continuación no aparece el candidato del PSOE... ...diciendo, bueno, pues le podemos quitar alguna planta... ...y a ese hilo, ese mismo día... ...sale el delegado de la Junta... ...y a continuación, esa misma mañana... ...en una representación teatral muy burda... ...aparece el arquitecto diciendo que está dispuesto a hacerlo. ...conclusión... ...no les ha salido la jugada... ...los políticos promotores... ...que reflexionen, que rectifiquen... ...que escuchen a la ciudadanía... ...y por tanto si lo quieren llevar al debate electoral... ...porque lleven este asunto al debate electoral... ...pero por supuesto que no siguen para adelante. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!